A la competencia política para llegar a la alcaldía de Buenaventura se une un nuevo nombre que poco aparecía en la lista de observadores. Hablamos del activista social Leona Rentería, quien considera representa una propuesta de cambio. Hemos decidido lanzar una precandidatura que pueda conectarse con el territorio, que pueda conectar a la gente del territorio y pueda proponer un gobierno de articulación de fuerzas donde los hombres, las mujeres, la comunidad LGBTI y entre todos nos atrevamos a construir una propuesta para la ciudad que incluya realmente a la gente de abajo que solamente es buscada cada cuatro años para que elija a quienes le gobiernan y luego se olvida de ellos o sencillamente no construyen con ellos. Esta es una candidatura a la cual le apostamos toda la fuerza y esa fuerza que conecta directamente con el territorio a partir de ejercicios sociales que hemos venido haciendo de reflexión. Hemos dicho, toca dar el siguiente paso y el siguiente paso es atreverse a proponer una posibilidad de cambio caminando junto con la gente. Dice que en los últimos años se ha apoyado algunos procesos políticos, los cuales reconoce no han sido efectivos. Hemos apoyado algunas candidaturas. La vez pasada hubo una situación, yo apoyé directamente al médico mercado precisamente porque sentía o buscaba desde ese apoyo que se pudieran articular las fuerzas alternativas. Al final eso no se dio y aunque no voté por una administración concreta en relación con la administración que gobierna, si así lo podemos decir, hay que decir que uno se siente decepcionado sobre todo porque había unos pilares concretos parecidos a los que en la lucha social se tenían y que lamentablemente posterior al ejercicio de llegar al gobierno pues la situación no fue tan parecida a lo que esperamos en términos de resultado. Al Ibonar se le ha visto cuestionando al gobierno nacional, apoyando paros y bloqueos, reclamando reivindicación social, algo que la comunidad ya avisa en el pasado, pero piensa que con él se da diferente por su inclinación comunitaria. Buenaventura ha estado atravesada todo el tiempo por la dinámica de la corrupción. Y la dinámica de la corrupción se queda con gran parte de los recursos con los que podríamos hacer grandes cosas. Entonces un primer pilar importantísimo para nosotros es empezar a atacar la corrupción. Poder ser un gobierno que trabaje de la anticorrupción porque sabemos que hay unos temas viciados alrededor de deudas del distrito, entre otras cosas, y necesitamos entenderlo, comprenderlo, desmenuzarlo, para poder recuperar parte de esa plata que se pierde en el ejercicio de gobierno precisamente porque se va a las arcas de manos que desconocemos y que al final terminan perjudicando el desarrollo del distrito en relación de los financieros. Entonces hay un tema que tiene que ver con trabajar en áreas del saneamiento, pero también de mirar cómo se aporta o los que tienen capacidad de aportar en términos empresariales aportan al distrito en términos financieros, pero dos, la batalla frontera contra la corrupción que no nos permite avanzar. En los próximos días Leona Rentería anunciará qué partido le concederá el aval y alistar su inscripción antes del 29 de julio para comenzar en pleno su campaña.